Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se cae yo. Un resbalón no es caída, mmmm, ¿o sí? Estos famosos nos lo demuestran, veamos. Juan Gabriel El difunto divo de Juárez se dio el Juan Gabriel Lazo en 2005. El momento fue muy incómodo pues su caída fue de metro y medio de profundidad, lo cual dejó a todos preocupados. Al final sufrió una fractura en la muñeca y en su cabeza. ¿Lo recordabas? Karol G La bichota mayor ha rodado algunos escalones en su concierto de Miami hace algunos años. Ha caído hacia atrás y el piso del escenario le ha jugado una mala pasada. Pero eso no le ha impedido que mueva su pum pum y se vuelva más mami. Gloria Trevi La famosa mexicana se dio contra el piso en medio de su espectáculo que ofrecía en Michoacán, México, el pasado mes de marzo. Dio algunos giros en escena y como toda una profesional, los hizo parte del show. Y con su pelo suelto fue toda una diva. ¡Eso, patrón! Tekashi El trapero de origen mexicano ha tenido varias caídas en su vida, ya sea intentando jugar fútbol. Y en sus shows, el pasado 2021 el puro estilo de Shrek se lanzó sobre el público. ¿Y qué creen? Estos no lo recibieron. Y Tekashi pasó un mochorno más en su vida. Christian Nodal El futuro papacito del regional mexicano también ha tenido sus resbalones sobre el escenario. Y es que por andar corriendo, su tobillo se dislocó y Vendado tuvo que andar. Esto sucedió en mayo de 2022 durante su show en Guatemala. Becky G Para esta guapa artista, un resbalón no es caída. Y así lo demostró en un reciente concierto en México donde casi toca el piso con su minifalda. Yo te he dejado aquí La sexy y atrevida Becky se vio en apuros. Pero al final salió ilesa y el show continuó muy a su estilo. Jennifer López La diva del Bronx manejó con total naturalidad su pequeño desliz sobre el escenario de Las Vegas el pasado 2018. Se levantó de inmediato y siguió bailando como si nada. Entre su público se encontraba Selena Gomez, Sofía Vergara, Jessica Alba, entre otras. Quienes felicitaron el profesionalismo de la estrella. Wisin El famoso reggaetonero se encontraba dando su show en San Antonio, Texas el pasado 2019. Cuando de pronto giró y el piso se le acabó. No, afortunadamente el cantante no tuvo heridas de gravedad y así lo compartió a través de sus redes sociales. Veamos. Messi En el mundo del fútbol las caídas son muchas. Pero así de escalofriante solo está, pues se trata de la estrella de la cancha Lionel Messi, quien en 2017 en medio de un partido contra Juventus, decidió darle un besito al césped al puro estilo de una pulga. Revisemos. Va por la pelota, Pjanic va por Messi. Cuando se da cuenta que el pote una falta clarísima. Lenny Tavares El ex integrante del dúo Dylan y Lenny Pero nadie te va a amar como yo Perdió el equilibrio a bordo de su bicicleta BMX durante su gira por Europa en 2019. A través de su cuenta de Instagram compartió el bochornoso momento, acompañado de un texto que decía ¡Ay, cabrón! Tienen que ver este video hasta el final. Pero bueno, chicos, no importa cómo caigas, lo importante es saber levantarse. ¿Qué famoso te sorprendió más? ¿Te gustaría una segunda parte? ¡Bye, bye, viralitos!